Ari García, ambos amigos nuestros, gracias de corazón por estar con nosotros esta tarde, de igual manera al señor Ramón Antonio Mosquea, empresario Juan Bautista Mosquea, presidente de la dirección distrital del PLD aquí un gran amigo aquí a mi derecha, ha estado trabajando de temprano con nosotros, mi gran amigo hombre bueno, Juan Bautista Mosquea Antonio Álvarez, empresario, gracias Decilino Vázquez, el presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de Villa La Mata ha estado por aquí con nosotros queremos saludar también al asimilado Alfredo Gómez vocero de la Policía Nacional aquí en Sánchez Ramírez, firmando ahora mismo por ese celular las incidencias de último minuto, el jefe de la policía lamentablemente no estará con nosotros esta tarde la licenciada Teresa Hinoa tampoco estará con nosotros, nuestra gobernadora, obviamente que no don Quilino Mejía, Rafael Mosquea el regidor Manuel García Mosquea, en representación del alcalde, el hombre grande don Manuel García es el hombre que ha estado coordinando todo desde que llegamos él representa al alcalde, don Fabio, don Fabio el alcalde de este distrito municipal don Fabio Maldonado Alberto, estaba un poquito aquejado de salud no pudo estar con nosotros y ni hablar, las atenciones siempre exquisitas de un gran amigo, de un gran hermano un hombre bueno, mire, tengo muchos años conociéndolo y que bueno es este hombre es nuestro comandante del departamento de la Policía Nacional aquí en Sánchez Ramírez el coronel licenciado Hamlet Novas Farreras, que está justamente aquí a mi izquierda pendiente de los detalles, el equipo completo, bien decía, hace apenas unos minutos del jefe de la Policía Nacional, está aquí, está su coronel, está su otra coronela la coronela Vallejo, ella es la encargada del protocolo del Palacio de la Policía donde quiera que se mueva el jefe de la policía, ella llega primero con todo su equipo que somos nosotros, locutor, el chofer, camarógrafos, fotógrafos allá equipo de protocolo de nuestras mujeres, es un equipo completo, periodistas es el equipo, estamos todos aquí, pero reiteramos las excusas de parte del jefe de la policía por no poder estar con nosotros esta tarde debido a reunión de emergencia con el presidente de la república de nuevo en nombre de la Policía Nacional Asimilado Inglaterra el día de hoy no podremos realizar la inauguración si en los próximos días el jefe de la policía presenta excusa vía nuestra persona y en los próximos días estaremos formalmente inaugurando ese destacamento que es de ustedes, que es de nosotros buenas tardes, que Dios a todos les bendiga el aplauso para ustedes que son unos comunitarios innovados gracias a todos recogen mi querido Andrés